¡Suscríbete! La segunda parte fue completa de dominio del Atlético de Madrid, apenas recién comenzado el segundo tiempo a los tres minutos de la segunda mitad, marcaba Griezmann tras una maravillosa pared con Vieto, avanzaban los minutos, seguía dominando el equipo del Cholo Simeone y la entrada al campo de Ferreira Carrasco revolucionaría por completo el choque. Las mejores ocasiones partieron de su pierna derecha jugando en banda cambiada y alrededor del minuto 75 marcó un auténtico golazo, recibió un balón en la frontal del área, se marchó de los dos centrales y con la pierna zurda batía al portero rival. Venció el Atlético de Madrid, vuelve al liderato aunque el Barcelona con un partido menos y sigue contundente el equipo del Cholo Simeone.